Somos almayas, nacidos para triunfar Y este es el cariño del señor Ramiro Flores Chuy, presidente del bloque Siempre Mayas Cristión 2018, de la Bolenara, verdaderos alcapones, sí señor De mi morenada, luz alcapones, haces siempre Mayas para brillar, para triunfar Solita, orgullosa, no supiste valorar, ahora que ya es tarde, te podés a llorar Vete de aquí Somos los número uno, somos los Dambelguan ¿Quién te da la cátedra? Vaya es tu papá Somos los número uno, somos los Dambelguan ¿Quién te da la cátedra? Vaya es tu papá Porque en esta vida, o eres clavo, o eres bandido Y esas lágrimas de compadrido, que te las quea tu abuela Saludando a los fundadores de la fraternidad y pasantes de gestión De mi morenada, luz alcapones, haces siempre Mayas para brillar, para triunfar Solita, orgullosa, no supiste valorar, ahora que ya es tarde, te podés a llorar Vete de aquí Somos los número uno, somos los Dambelguan ¿Quién te da la cátedra? Vaya es tu papá Somos los número uno, somos los Dambelguan ¿Quién te da la cátedra? Vaya es tu papá Vaya es tu papá Y como baila la reina del bloque, Daisy Rojas Siempre Mayas, ¿Quién más? Jajajajaja 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 Y este es el cariño del señor Jamiro Flores Chuy Presidente del bloque, Siempre Mayas Visión 2018 De la Molenara Verdadero Salcapones ¡Sí señor! Jajajaja ¡Gracias!